Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 ¿qué tal? Tura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fui con un nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímenos, dímelo, ¿cómo es que es? Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura, ¿qué tal? Solo gente te conviene Miren el material, edición especial, tienes el toque, toque.